Acompáñenos el día de hoy a visitar algunos de los caminos que recorrimos a lo largo de este año. Revisaremos aspectos tan importantes para la educación como el impacto que tienen las diferentes formas de evaluación o los abordajes pedagógicos con grupos especiales. Bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión de hoy se la dedicaremos a un breve resumen de algunas de las experiencias más importantes presentadas en este espacio durante el 2004. Retomaremos temas como la importancia de la evaluación en algunos procesos pedagógicos y de enseñanza y otros relacionados con el trabajo que realiza la Universidad Pedagógica Nacional en el campo de la educación especial. Y en nuestro segmento y cómo es la historia, nos remontaremos a las primeras décadas del siglo pasado para conocer una interesante historia de la educación en nuestro país. Bienvenidos. ¿Cómo es evaluada la labor de enseñanza y aprendizaje de docentes, alumnos e instituciones? Veamos algunas de las reflexiones que se realizaron en torno a este tema durante el Encuentro Internacional de Políticas, Investigaciones y Experiencias en Evaluación Educativa y Sus Consecuencias, llevado a cabo en el mes de mayo por la Universidad Pedagógica Nacional. Se llevaron a cabo una serie de eventos de carácter nacional e internacional muy importantes. Quisiera resaltar entre ellos el Encuentro Internacional sobre Evaluación, que contó con la presencia de tres invitados internacionales, entre ellos Ángel Díaz Barriga. Este fue un evento muy importante tanto para la facultad, para la universidad como para el país, en tanto que convocó una serie de intelectuales del orden nacional y, como decía, del orden internacional para pensar desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista político las implicaciones que tiene la actual política en evaluación para el desarrollo del docente, para el desarrollo en general de la educación en el país. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de evaluación? Porque puede ser que estemos hablando de cosas totalmente distintas. Evaluación es calificar, poner notas, medir o evaluar es intentar comprender cómo están funcionando los procesos. En la escuela normalmente cuando se habla de evaluación se entiende que es calificar, poner notas y luego clasificar a la gente, de acuerdo con eso, y dar unos títulos, unas acreditaciones. Ese es un concepto muy restringido de educación que tiene muy poco valor educativo. El concepto interesante que tiene un valor educativo de la evaluación es el proceso por el cual somos capaces de entender qué es lo que está aprendiendo el niño y qué es lo que no está aprendiendo y por qué aprende o por qué deja de aprender, por qué se aburre y por qué abandona la escuela o por qué se implica decididamente en un proceso de aprendizaje. De la evaluación siempre deberíamos aprender, de la calificación es un invento y los usos que se hacen están fuera del control del profesor. Voy a hablar entonces de la evaluación como un evento que tiene que ver con una de las competencias básicas que tiene que desarrollar un maestro y que se articula entonces a esa tríada de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Es con la evaluación que se le ayuda al otro a favorecer todos sus procesos de autorregulación, procesos que tienen que ver con la formación integral, con el desarrollo de la autonomía y por supuesto con hacerse responsable de su propio aprendizaje en un ámbito de lo que a él le interese, es decir, ligado a su propio proyecto de vida. Y proponiendo una evaluación diferente, una evaluación alternativa que permita que los profesores reflexionen sobre sus prácticas cotidianas, que reflexionen sobre su trabajo diario de trabajo en las aulas y que puedan ellos trascender la responsabilidad del trabajo de los alumnos y puedan llegar a ser verdaderos profesionales de la educación, que construyan conocimiento, que puedan responder a un conocimiento pedagógico, que puedan formarse en la marcha. Para esto se requiere y la propuesta también va en que haya un subsistema de formación. La educación está cumpliendo una función social y la sociedad tiene el derecho de saber si ese servicio público se está dando con una determinada calidad o no. Pero luego, por la propia necesidad interna del sistema educativo y de la práctica de cualquier maestro o de cualquiera maestra, la evaluación es imprescindible para entender qué efectos están teniendo los programas que está poniendo en marcha, la metodología que utiliza, la forma de trabajar el currículum, la manera de organizar a los alumnos en clase, ¿está surtiendo efectos positivos o no? ¿Por qué sí y por qué no? ¿Por qué estos niños aprenden y estos niños se quedan retrasados? ¿Cómo entender lo que está ocurriendo? Eso requiere un proceso de investigación. La evaluación no es más que un proceso de investigación que se rige por unos criterios. La necesidad de evaluar es una necesidad de alguna forma intrínseca al acto educativo. Lo que pasa es que, de alguna manera, las políticas educativas han impulsado de una manera bastante fuerte, bastante activa, la implantación de sistemas de evaluación. Y con ello me parece que han pervertido, de alguna manera, el sentido pedagógico, o el sentido educativo de la necesidad de evaluar. Entonces, de repente, se pierde el objetivo o el punto de partida de la necesidad. Y, a veces, la necesidad de evaluar es satisfacer los criterios de los organismos que evalúan. ¿Qué es lo que está ocurriendo? He percibido en el seminario una inquietud muy esperanzadora. De tal manera que, tanto los docentes de primaria, de enseñanzas medias, como la universidad, como los formadores de formadores, están muy preocupados por el sentido que están teniendo las políticas de evaluación que a ellos les afectan. No para rechazarlas ni para resistirse a un control externo de lo que están haciendo, sino para entender si ese sentido que están tomando las prácticas es el más adecuado o no. Si las políticas generales que se están desarrollando de evaluación están favoreciendo la mejora de la calidad o simplemente están detectando la epidermis, la superficie de un fenómeno que se ignora. Ha sido, a mi modo de ver, muy positivo la inquietud, la participación de la gente, el interés en discutir, en ver otras alternativas, en contrastar otras experiencias para enriquecerse mutuamente. Por lo que yo les he dicho esta tarde, que si esta inquietud será un reflejo de cuál es la actitud de los docentes de Colombia, que habría que felicitar a la educación en Colombia. La educación es un proceso demasiado complejo. Decir que una prueba puede dar cuenta de 11 o 12 años de formación o más de un estudiante es demasiado arriesgado, es demasiado temerario. Pienso yo que las pruebas dan algunos indicios que realmente no dan cuenta de la calidad ni de la educación ni de los estudiantes. Tendríamos que preguntar qué entendemos por la calidad de la educación. Porque si la calidad de la educación son unos resultados altos en pruebas estandarizadas, tenemos expertos en presentar pruebas, expertos en resolver pruebas estandarizadas. Entonces ese sería un estudiante de calidad. Fue muy importante la recomendación que hacen los analistas nacionales e internacionales en el sentido de pensar un tipo de evaluación que emerge directamente del campo intelectual de la educación y la pedagogía y que permita ante todo la cualificación docente y en ese sentido la cualificación del sistema educativo del país. Para ello por supuesto hay que hacer un cambio, una ruptura con las maneras como se está pensando la evaluación en la política nacional e internacional. Desde los inicios de la humanidad misma y con la creación del hombre y sus semejantes, hemos visto la precisión de expresarnos frente al universo. Desenvolvernos en distintos entornos, socializar, compartir con nuestros semejantes, expresar nuestras necesidades o simplemente dar a conocer nuestros criterios. Todo esto forma parte del ejercicio de comunicarnos y se torna también en un derecho que nos corresponde como seres humanos sin discriminación alguna. Derecho que no excluye a niños, jóvenes y adultos de condición especial, que requieren de una educación basada en programas curriculares de mayor elaboración y con una metodología que va de la mano con instrumentos tecnológicos que facilitan aún más su relación con el mundo. Concebir que no se trata sólo de una educación para personas especiales, sino de una educación para la diversidad y en la diversidad que en ese sentido abarca un tipo mucho más amplio de población, diría que incluso abarca la población en su totalidad. En ese sentido un avance muy importante es el desarrollo de la propuesta de un departamento de educación para la diversidad que se viene gestando durante este año en la Universidad Pedagógica y concretamente a cargo de la Facultad de Educación. ¿Qué es la Comunicación Aumentativa y Alternativa? La Comunicación Aumentativa y Alternativa se conforma como un estudio interdisciplinar que fomenta distintas formas de comunicación para personas que no lo pueden hacer de la manera convencional como la hacemos todos, es decir, que no pueden hablar, que no tienen una comunicación oral, pero que evidentemente sí tienen unas intencionalidades comunicativas que deben ser favorecidas a través del uso de distintos códigos. Ese uso de distintos códigos implica tanto de un estudio conceptual y filosófico sobre lo que significan los procesos de comunicación y del lenguaje en el ser humano, como del uso de ayudas técnicas y también el uso de distintos códigos que conforman unos sistemas de comunicación. ¿Qué se ha hecho en el campo de la Comunicación Aumentativa y Alternativa? En el campo específico de este tema de la Comunicación Aumentativa y Alternativa, yo sí que puedo decir que la universidad es pionera. Y es pionera porque hacia el año 92, cuando nos convoca el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología, CITET, que convoca más o menos unos 20 países, nos hacemos presentes en estas discusiones para mirar lo importante que es la comunicación aumentativa como opción de vida, como una opción de vida para aquellas personas que no pueden hablar. Para ellos todos los niños son importantes y a pesar de sus limitaciones, son niños normales, de los cuales se les da las herramientas para que ellos puedan defenderse en el proceder y entrar a una sociedad que no es fácil romper estructuras. Y ha sido algo muy bello que se ha hecho. El campo de la educación especial es ilimitado. Desde el área misma de la Licenciatura en Educación Especial, en la Universidad Pedagógica Nacional, se ha venido trabajando sobre diferentes áreas como limitaciones físicas, visual, auditiva, retraso mental, autismo y parálisis cerebral. De igual manera y como parte de este gran enfoque, personas con talento y capacidades excepcionales. Después de hacer un recorrido en emisiones anteriores acerca de los diferentes procesos que se adelantan en materia de educación especial, profundizaremos en dos vertientes más que forman parte de este concepto, parálisis cerebral y talento excepcional. En el proyecto curricular tenemos seis áreas de interés. Esas seis áreas están identificadas con seis grupos poblacionales en condición de discapacidad. Entonces se refiere una de las áreas a talento o capacidades excepcionales. Otra de ellas a personas con autismo y o desórdenes del comportamiento. Una tercera es las personas con limitación visual. La cuarta sería personas con limitación auditiva. Una quinta sería personas con retraso mental. Y la sexta área de interés son personas con parálisis cerebral u otras limitaciones físicas. Para nadie es desconocido que existen personas con algún tipo de limitación física. Lo que no se tenía claro es que hay más de 600 millones de personas con discapacidad en todo el mundo. Y la mayoría reside en países en vía de desarrollo. El equipo interdisciplinario que maneja los niños con parálisis cerebral está compuesto por médico rehabilitador, por neurólogo, por terapista físico, por terapeuta ocupacional, por terapia del lenguaje, por psicología y pues hay otros profesionales como son el recreacionista, el educador especial que conforman este equipo y trabajan en pro de los niños. Cuando uno está en práctica y ve que algo le falta a uno como docente, cuando ve que por ejemplo uno no sabe qué hacer con un niño o está perdido en ciertas cosas, está de uno como estudiante el investigar y está de uno como estudiante el preguntarle pues a sus docentes y a las personas que están en la práctica. En el sentido de su manejo desde el punto de vista de lo intelectual, del manejo de la forma como solucionan problemas, de la forma de abordar situaciones que son complejas y que puede ser para este tipo de personas fácilmente manejables. Lo que hemos hecho es participar en el Congreso Euroamericano de Talento Excepcional que se hubo en Bogotá el año anterior. Este año ya participamos como ponentes en el Encuentro Nacional de Talento Excepcional y lo que estamos es mirando cómo nuestros estudiantes van a poder entrar a participar e intervenir pedagógicamente con poblaciones detectadas como talento excepcional. Escuchar en medio del silencio, perder el oído pero no el corazón ni la capacidad de comunicarse, dejar vagar la mirada y penetrar con ella los signos, los gestos, las palabras, las señas, hundirla en los ojos del otro y escucharlo, comunicarse con él de una forma diferente. ¿Qué es la sordera y por qué se produce? ¿Cuáles son las características de las personas que tienen limitaciones auditivas? ¿Cómo se comunican sin hablar? ¿Qué lenguaje emplean para hacerlo? ¿Cómo integrar a las personas con limitaciones auditivas en los procesos de formación y enseñanza? ¿Qué proyectos se desarrollan desde la academia para abrir espacios que les permitan integrarse a los procesos de formación superior? En principio, considerar que muchas personas sordas han terminado su bachillerato y obviamente empiezan a pedir, a solicitar a las universidades su ingreso para estudio. Entonces, esa es una circunstancia muy importante porque es como todo este esfuerzo que ha hecho la educación primaria y que se ha hecho en la educación secundaria, pues hace que en este momento al graduar sordos, los sordos tengan posibilidades de acceso a la educación superior. A ver, el objetivo general del proyecto es formar maestros sordos para las comunidades sordas. Creo que se apoya en principios fundamentales como el derecho que tienen a la educación, el derecho de todo ser humano a progresar, a participar socialmente, a desarrollarse humanamente. El proceso de inclusión de personas sordas a la universidad ha requerido que desarrollemos una serie de ajustes y adaptaciones en varios aspectos, por ejemplo, en los aspectos administrativos, en los aspectos académicos y en los aspectos relacionados con bienestar. En los aspectos académicos, por ejemplo, hemos realizado una serie de ajustes a la estructura curricular tratando de flexibilizarla para condicionarla a las necesidades y a las particularidades de las personas sordas. La democracia no es solo tratar de convertir a la diversidad en un modelo único, sino por el contrario, producir una serie de modelos alternativos para que cada sujeto y cada sociedad y cada población tenga las posibilidades de desarrollarse desde su mismidad. La importancia creería de este proceso de inclusión o más bien de este compromiso social de la universidad tiene que ver con la transformación de nuestra cultura, con el enriquecimiento de una cultura democrática, con el enriquecimiento de una cultura capaz de ser tolerante con la diversidad y con la diferencia y afirmarse en eso, en la diversidad y en la diferencia. Como hemos visto, la Universidad Pedagógica Nacional realiza esfuerzos permanentes para que personas con características especiales cuenten con programas y metodologías de aprendizaje que se ajusten a sus necesidades. Ahora continuemos con nuestro segmento y cómo es la historia, donde nos remontaremos a los inicios de la Universidad Pedagógica Nacional a través de las vivencias y el trabajo de una de nuestras educadoras. En el año de 1917, durante el periodo presidencial de José Vicente Concha, se realiza el primer Congreso Pedagógico Nacional, del cual surge la disposición gubernamental bajo la Ley 25 del mes de noviembre de construir en Bogotá el Instituto Pedagógico Nacional. Se crean dos institutos pedagógicos nacionales, uno para institutores y otro para institutores. Se crean también sendas escuelas anexas para dichos institutos, y la femenina tendría una sección especial destinada a la formación de profesoras de kindergarten. Prevé también la Ley la contratación de profesores extranjeros capacitados para organizar y dirigir dichos institutos. La Escuela Normal de Mujeres se clausura el 27 de enero de 1927, cuando se inaugura el Instituto Pedagógico Nacional para Señoritas. Por su condición de internado, acuden a este señoritas de todo el país. Antioquia, Atlántico, Arauca, Bolívar, Cauca, Caldas, Caquetá, Cundinamarca, Chocó, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Santanderes, Tolima y Valle. Incluso tres señoritas becadas provenientes del Ecuador. En este mismo año y convocada por el presidente Miguel Abadía Méndez, llega a Colombia Francisca Ratke, como jefe de la primera misión alemana para la educación. Rápidamente asume la dirección del Instituto Pedagógico Nacional, acompañada de un excelente equipo de profesores alemanes y colombianos. La doctora Ratke entonces en ese momento le da mucho énfasis a lo que es la educación infantil y crea el primer programa para formación de maestras en tres niveles. Formación de directoras de jardines infantiles, formación de profesoras y de ayudantes. Francisca Ratke egresó de la Escuela Normal de Aquisgrán. Realizó especializaciones en lengua alemana y francesa y en geografía en las universidades de Bonn, Berlín y Hamburgo. En ejercicio de sus responsabilidades, le dio al plantel la organización adecuada para el cumplimiento de los objetivos trazados por el gobierno de la época, haciendo de él el primer centro de formación de maestros, directores e inspectores de educación nacional. Era una persona que a las 7 de la mañana estaba de pie mirando y recibiendo a la gente. Ella te saludaba a ti cuando llegabas, entonces uno no podía llegar nunca tarde. Porque si tú llegabas tarde, entonces ella ya estaba en tu salón dictando clase. Siempre ella decía que uno debía el respeto al niño y que la honestidad empezaba por exactamente no quitarle tiempo a los niños, que era algo sagrado. Entonces, bueno, así iniciamos. Era muy estricta, pero muy buena, era muy bondadosa. Generalmente se reunía con nosotros las profesoras del jardín infantil a las 7 de la mañana a desayunar. Nos invitaba siempre a un desayuno de trabajo y charlábamos sobre temas de pedagogía. En la formación de maestros, ella nos da clases de literatura infantil y de psicología. Tenemos que leer mucho. Ella decía que una maestra debía leer mucho y estar siempre actualizada. Su administración fue eficaz en avances educativos y culturales. El instituto alcanzó elevados niveles de eficiencia. De sus aulas egresaron, año tras año, maestras que llegaron a todos los rincones de Colombia, con el mensaje pedagógico estrechamente unido a su función formadora, que más tarde intervinieron eficazmente en la conducción de los destinos educativos del país. Se importa mucho material alemán, todo lo que son los dones de Fruebel, se importan equipos de educación física, se importa material de música, todo lo que es el metodor, llega al instituto pedagógico, y hay un gran auge en ese nivel. La doctora Radke decía que si uno educaba a los niños y le daba énfasis a lo que era la educación infantil, en el futuro no tendríamos problemas. Y entonces dedicó mucho esfuerzo a ese programa. Es decir, el jardín infantil fue el consentido de la doctora Radke. El día de hoy tuvimos la oportunidad de revisar algunos de los temas más importantes llevados a ustedes durante el año 2004, como las reflexiones y el trabajo realizado por la Universidad Pedagógica Nacional en cuanto al tema de la educación especial orientado a personas con parálisis cerebral, limitaciones de todo tipo y algunas con talentos especiales. También de las reflexiones obtenidas en el encuentro internacional, políticas, investigaciones y experiencias en evaluación educativa realizado por la Universidad Pedagógica en el mes de mayo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana para que sigan conociendo más historias con futuro. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!